Maravilloso Rafael, el único artista que sigue siendo aquel, digan lo que digan. Dos CDs y un DVD con los mayores éxitos y las mejores actuaciones de toda su carrera. Maravilloso Rafael, mucho más que un disco. El cantante Rafael regresa a los escenarios con más fuerza que nunca. Ayer el artista presentó ante los medios de comunicación, nuevo disco y próxima gira, Cerca de Ti, que comienza el 10 de mayo y le llevará a recorrer América para terminar en España. Una gira mundial para la que ahora está preparado. Eso se me ocurrió hace muchos años, lo que pasa es que yo entonces no estaba en condiciones de hacerlo. Y ahora estoy viviendo un relax fantástico y de voz y todas esas cosas, entonces es el momento de hacerlo. Además, Rafael, a quien le otorgaron también el premio de honor a la Academia de la Música, deleitó a los asistentes con cuatro temas inéditos de su nuevo disco, un adelanto en el que desveló que cantará a capela solo acompañado por un piano. Ahora puedo decirlo, mucho más alto, pero no puedo, más claro. Vamos ya con nuestro reparto.